Como una importante mejora a la calidad de vida y una forma de dar valor a los habitantes de los barrios beneficiados, católogó la directora regional del Servio, Jimena Serpa Otárola, el inicio del programa de pavimentos participativos 2011. Lo que está en este momento en ejecución es el pavimento participativo llamado 19. Es aproximadamente una inversión de 2.200 millones de pesos. Se está en este momento trabajando en Romulo Correa, se partió por esa calle y entre otras se está también ejecutando la calle Guillermo Tel. Las obras son ejecutadas por la constructora EPCO y comprende la pavimentación de calzadas en calles y pasajes de las principales comunas de la región, con un costo de inversión que supera los 2.295 millones de pesos y beneficio directo para 600 personas. En el caso de Punta Arena la inversión es de 1.234 millones de pesos, de los cuales 91% corresponden a fondos sectoriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mientras que el aporte municipal volvió los 80 millones de pesos y el de los vecinos 26,6 millones de pesos. Según informó la directora regional del Servio Magallanes, en Punta Arena se pavimentarán cerca de 25 calles, equivalente a 4.129,31 metros de calzada, y otros 10 en Puerto Natales, 1.909,21 metros lineales. En Porvenir se trabajará en Pedro Serviento de Amboa, entre Sancho de la Hoz y Límite Norte.